Telecafé presenta cuarta versión Noche de Paz. Telecafé que podrán disfrutar de este maravilloso concierto en esta tarde de lunes 8 de diciembre. Este concierto es una reproducción de la Universidad de Caldas, Telecafé, de A.L.S., fundadores, CHEC y Cluster Producciones. La Universidad de Caldas presenta este año Noche de Paz 4, un concierto de Navidad que reúne 130 niños y niñas de diferentes centros educativos de la ciudad, un coro de voces mixtas y solistas invitados. El acompañamiento musical está a cargo de la orquesta Festi Canto, conformada por estudiantes, profesores y egresados del Departamento de Música de la Universidad de Caldas. Noche de Paz es un proyecto sin ánimo de lucro. Se caracteriza por su alto valor académico, social y cultural. Se realiza por cuarta vez dentro de una dinámica de coproducción, donde diferentes agentes activos de la cultura de Manizales se reunieron en torno a la espiritualidad de esta bella época de Navidad, con el fin de participar de la dinámica cultural de la ciudad y contribuir, entre otros valores axiológicos, a potenciar el talento de los niños y niñas de Manizales, a los procesos de humanización de la educación y al desarrollo humano en cada una de sus esferas. Nuevamente, bienvenidos. Esperamos que disfruten de este concierto tanto como lo disfrutamos nosotros preparándolo con mucho cariño para todos ustedes. Gracias. 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 La primera interpretación que escuchamos esta tarde correspondió al vuelo del Moscardón de Rimsky-Corsaco. En el silófono estuvo Juan Felipe Lozano Aristizábal y en la fantasía sobre temas navideña sobre temas navideños que incluía canciones como el tamborilero campanero los peces y navidad interpretaron Verónica Moreno Díaz Mateo Espina Jaramillo y en el redoblante Mateo Morales y acabamos de escuchar la primera navidad un villancico tradicional inglés del siglo 17 arreglos del maestro Jaime Jaramillo y Jaime Lozano y continuamos con temas de navidad seguimos con blanca navidad también un villancico tradicional de Estados Unidos del año 1954 intérprete Sara Muñoz y los arreglos corresponden al maestro Ricardo Ospina. Oh, blanca navidad, sueños y con la niebla alrededor. Blanca es mi primera y es mi santera de paz. Oh, blanca navidad, sueños y con la niebla alrededor. Recordar mi infancia podrás al llegar la blanca Navidad. ¡Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor, blanca es mi primera y es mi cantera! ¡Oh, blanca Navidad, nieve! ¡Oh, blanco suena y un cantar! Recordar mi infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. ¡Oh, blanca Navidad! 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 Sous-titres par Juanfrance La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Toda la pobre inocencia de la gente La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Interpreta Marco Fidel Castro ¡Gracias! Navidad es Navidad ¡Gracias! 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 Y huy bien conmigo, porque tengo la vida. Y huy bien conmigo, porque tengo la vida. La Escuela y Colegio San Pío, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Normal Superior de Manizales, la Fundación Rafael Pombo, la Institución Educativa Maltería. Cada uno bajo la orientación de sus directores, María Cristina Duque Cardona, Natalia Giraldo Agudelo y Jaime Lozano Machado, para quienes pido un aplauso por este esfuerzo que han hecho. Y continuamos ahora sí con Es Navidad, de Marcos Huid. El arreglo es de Benjamín Cardona, intérprete de Cristian David Montoya. Gracias. 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 Les quiero contar quién estuvo a cargo de la coordinación de ensayos. Estuvo a cargo de la profesora de música de San Pío, Angela Alexandra Correa, y la coordinación artística del Colegio San Pío de Consuelo Espinosa de Sifuentes. Escucharemos a continuación una canción también muy conocida por todos nosotros más allá, interpretada por Gloria Estefan. El arreglo es del maestro Jaime Jaramillo Arias y nos acompañará como solista Lina García. Gracias. 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 Fidel Castro. Gracias. 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 Queremos agradecer muy especialmente a la rectoría de la Universidad de Calda saludar a su rector que nos acompaña esta tarde, doctor Felipe César Londoño, a la Facultad de Artes y Humanidades, a la Vicerrectoría de Proyección, al Instituto San Pío, gracias a la Normal Superior de Manizales, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Fundación Rafael Pombo, al Instituto Maltería, gracias a la Universidad de Manizales, a la Cruz Roja, a la Cruz Roja, a la Cruz Roja, a Saico, a la Policía Nacional, a Poncaldas, a Ultrasunido y a todo el equipo de logística que nos ha acompañado el día de ayer y de hoy. Continuamos con Color Esperanza, una canción de Diego Torres, la interpretará Cristian David Montoya y el arreglo es del maestro Hernán Darío Gutiérrez. ¡Gracias! 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 Queremos también destacar al equipo técnico que nos ha acompañado en estos dos conciertos, en el sonido Carlos Vallejo, como sonidista Mauricio Quintero, escenografía John Freddy Sánchez, productor Telecafé Juan Manuel Arboleda, editor musical Ricardo Ospina, luces y tramoya Norberto Henao, diseño de imagen Camilo Marín, y los técnicos del Centro Cultural de Comisiones Teatro, los fundadores Mauricio Soto y Leonardo Soto. Continuamos con la canción Felicidad, nos acompaña en este momento Yurani García González como sorista, es una canción interpretada por Gloria Estefan y el arreglo es del maestro Jaime Lozano. ¡Gracias! Felicidad 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 Un abrazo a mi vecino, vuelve pronto al amigo que se va La alegría de nuestros hijos, el año que viene ya Con su carga de ilusiones, que no te voy a dar razones para amar Felicidad en esta Navidad, felicidad Felicidad en esta Navidad, felicidad Felicidad en esta Navidad Felicidad en esta Navidad, felicidad 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 Va, baila, aquí no las veas, aquí no las veas, aquí no las veas. Ya no te volví a avanzar, aquí no las veas, que la suerte te está esperando, y no se sabe ni cómo ni cuándo. Abre tus ojos, mi hermano, hay que olvidar lo pasado, no te detengas a lamentarte que todo está en tus manos. Abre tus ojos, mi amigo, hay que seguir el camino, que con trabajo y dedicación puedes cambiar tu destino. Felicidad, en estas navidades, felicidad. Felicidad, en estas navidades, felicidad. Yo te lo digo de corazón, que con la voz me tiende a dedos. Felicidad, a tiempo muere de gana, felicidad. No más no se arreglará, felicidad. Echa palabra y nunca va atrás, toma la suerte y no vuelve más. Felicidad, en un paio gozado, felicidad. Yo lo digo con amor, felicidad. Quiero recordarles las instituciones que están vinculadas a este concierto. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Normal Superior de Manizales, la Fundación Rafael Pombo, la Institución Educativa Maltería y la Institución Educativa San Pío X de la Nida. Y escucharemos ahora una canción también muy conocida por todos nosotros, Colombia, tierra querida, del maestro Lucho Bermúdez, arreglo de Benjamín Cardona. Gracias. 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 Gracias.